¡Muy bien! Muy bien Tatiana, como siempre acá, trayendo novedades a nuestra secuencia de belleza, el día de hoy vamos a presentar algo rápido y muy elegante. Así es, un peinado muy bonito en una de las bonitas candidatas del Miss Unimos y el Perú 2018, pero estamos también con Leila Álvarez, quien da el saludo respectivo para todas nuestras mamis. Hola Tatiana, buenos días. Así es, pues saludar a todo el público televidente, que gracias a ellos también nos debemos nuestra secuencia de belleza y por supuesto el programa de casa. Así es, ya están en la secuencia de belleza, chicos. ¿Qué novedades nos traen? ¿Qué estilos? ¿Qué técnicas en peinado? Cuéntanos, Amarán. Aquí lo que estoy avanzando, como verás, he hecho una sección en la zona frontal, en diagonal, para dejarlo suelto y acá tenemos un cabello, como verán, es muy largo. Y voy a hacer una sola trenza para hacer un detalle a la altura del punto de equilibrio, o sea, la coronilla. Ok. Entonces vamos a verlo, qué fácil y tan rápido se hace este peinado. De paso, como que siempre agradeciendo, pues, a todas las mamás que realmente han confiado en nosotros este certamen Miss Turismo CIE Perú, que se llevará a cabo este 15 de diciembre en la Galería Casa Blanca. 15 de diciembre, ya, ¿cómo están las expectativas? Cuéntanos, Leila, del evento. Así es, Tatiana. Bueno, pues, agradecer a la boutique Zulma Zulma de Yoni Medardo, que siempre ya son cuatro años, que está trabajando con nosotros. Cuatro años. Apoyando para las niñas, están muy contentas con sus diseños de vestidos. Agradecer a la señora Carlotita, que ya está ultimando detalles con su ropa de baño y su ropa sport. Dice que este año va a traer modelo exclusivo. Qué bonito, Carlota, siempre sorprendiéndonos con sus mejores diseños, ¿no? Y dice que su mejor maniquí es usted. Ay, qué bonito. Para Carlotita, un besito súper especial, ya sabía que la quiero muchísimo. Así es, Tatiana. Agradecer también a Polo, que también nos está apoyando con las cuatro categorías, con sus trajes alegóricos. Como siempre, luciéndose con sus mejores diseños también. Qué bueno, me cuento que se presenta vestidos de noche, ¿no? Ropa de gala, lo que es traje alegórico, ropa de baño. Y ropa sport, que va a hacer la coreografía también. Ah, mira, perfecto. Agradecer a la profesora Alexis Arevalo, que siempre también, por la paciencia de tenerles a todas las chicas en las coreografías de los días miércoles y domingos. Y bueno, pues, agradecer a la señora Maribel Palma, que desde Lima traerá sus diseños exclusivos, también para las tres categorías. Y bueno, pues, invitará este 15 de diciembre en Galerías Casa Blanca. ¿A qué hora empieza el evento? A las tres de la tarde. ¿Tres de la tarde? ¿Y la entrada es gratis? La entrada es libre, sí. Mira, tú para ir a hacer la barra, incentivar, pues, a las candidatas que están, pues, peleando, incentivándose muy bien, peleando, entre comillas, porque de una u otra manera es una competencia, es un concurso, ¿no? Así es, todas van por el mismo objetivo, ganar la corona. Así es, y cuéntanos, estamos con una de las candidatas al Miss Turismo. Así es, ella es una de las candidatas de Miss Turismo, ahí te va a dar sus nombres completos. Claro que sí, ¿qué tal? ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Aurimar Pérez Castillo. ¿Tu nombre es? Aurimar Pérez Castillo. Aurimar, qué bonito nombre, singular. Aurimar. ¿Qué edad tienes, Aurimar? Tengo 17 años. ¿17 años? Mira qué bueno. ¿Es la primera vez que participas en él? Sí, es la primera vez. ¿Y qué te parece? ¿Cómo van esos nervios? Que todos lo tenemos, ¿ah? Pero que de repente por ahí, como ya estás controlándolo, ¿cómo es que te estás desarrollando en este evento? Sí, agradezco la oportunidad que me han dado el señor Amaranto, la señorita Leila. Me siento muy emocionada, entusiasmada por participar y estoy haciendo muchas amigas. Amigas. Qué bueno. Y mi concurso. Eso es lo que se quiere, ¿no? Socializarte, conocer personas nuevas y vivir la experiencia más que todo, ¿no? Es tu primer evento y bueno, te deseamos muchos éxitos. ¿A qué te dedicas? Cuéntanos. Estoy estudiando arquitectura en la USAT. Ah, mira qué bueno. ¿Y quién te motiva, quién te apoya, quién te ayuda en esto? Mis padres, ellos siempre me ayudan, me motivan, me apoyan y sobre todo también tengo el apoyo de Dios y de mis hermanos. Claro que sí, qué bonito. Qué bonita y que estás quedando también con tu peinado. Amaranto, cuéntanos. Aquí avanzando, mira, ya estoy avanzando, he hecho una sola trenza, pero vamos ahora sí a darle sus toques finales realmente para Aurimar, que realmente está ella participando en la categoría de Miss Turismo, ¿no? En la categoría de Miss Turismo, ella representa pues a un departamento de Lambayeque. Así que Aurimar tiene que decirnos algo también de Lambayeque, ¿no? Claro que sí. ¿Cuáles son sus sitios turísticos? Claro que sí. Tenemos, por ejemplo, a las tumbas reales, está también el Museo de Bruning y podemos ir a degustar algunos platos típicos como el seco de cabrito y también tenemos de postre al delicioso King Kong. El rico King Kong de Lambayeque, el clan o tierra del rico King Kong, ¿no? Así que Aurimar se presta como anfitriona para Lambayeque, nosotros hacer un recorrido turístico. Desde ya una previa nos está dando Aurimar. Y bueno, pues Aurimar, aparte de estudiar, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuál es tu hobby? Mi hobby, uno de los hobbies que tengo es el modelaje, también me gusta el baile y el canto. Qué bueno, le gusta el baile y el canto, es completa, ¿no? Y qué bueno, es el actitud... Que nos cante algo, pues. Un pedacito, un pedacito. A ver, a ver, ¿qué te gustaría cantarnos? A ver, para acá nuestros amigos fanáticos que están ahí detrás de cámara. Sí, que me gusta con el oído bien adiós. No sé, ¿qué podría cantar? A ver, ¿qué canción? Una balada, la canción que más era un corito, no sé, para que el público pueda escuchar de la luna, ¿no? A ver, ¿una canción recomienden tú algo? La que sepas, la que sepas. Cualquiera que tú sepas, a ver. De Montlaferte, no sé, de Tadía, a ver, ¿qué podría ser? Ella va pensando, va pensando. Amaranto está dando ya los últimos toques, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con los gachitos invisibles, ¿no? Así es, así es. Qué bonito que se está armando el peinado Amaranto. Y de eso también se puede prestar para una pedrería, algún adorno, ¿verdad? De verdad que sí. Ya tú pareces peluquera, ya. Ya te voy a dar tus certificados de fin de año. No se preocupe, Tatiana. Tantas secuencias que compartimos, Amaranto. ¿Quién no puede aprender? Hasta las amas de casa ya se están volviendo expertas. Ya se están volviendo expertas. Realmente cuando hay un cabello que nos ayude, nosotros hacemos maravillas. Eso es verdad. Aprovechamos, nos sacamos el máximo partido a todas estas secuencias que realmente hacemos. Y estamos, pues, siempre adornando sus cabellos con su mismo cabello natural que tiene, pues, en este sentido, Aurimar. Así que estamos aquí llevándolo todo hacia arriba para darle un poquito de volumen y tamaño también a nuestra modelo y participante a nuestro concurso de belleza. Qué bonito. De verdad que las chicas están luciendo desde ya en las previas, Amaranto. ¿Cómo será el día central? Imagínate. Con ya todo el maquillaje, ya con los atuendos, con el peinado oficial, se van a ver, pero espléndidas. Así que el público tiene que ir a apoyarlas. También en las redes sociales se está circulando también su presentación de ellas, ¿no? Ellas están circulando, como tú ves, Satiana, estamos trabajando realmente con cada una de ellas, haciendo una producción realmente formidable, cada vez diferente. Y más exigiendo también a las chicas que realmente hagan su trabajo muy bien, su presentación, y puedan ellas, pues, quedar muy bien ante su público y todo ello. Mira cómo estamos terminando la parte de atrás. Muy, muy bonito ese peinado, ¿eh? Muy sobre, muy elegante. Así es, consumimos cabello, hemos hecho todos estos detalles bonitos, estamos ya. Y acá, pues, también vienen cositas, detalles como accesorios que se podría poner. Qué bonita que está creada nuestra modelo. Así que si tú quieres adquirir también los paquetes promocionales que está dando ya Amaranto Olivos por su aniversario y también por las fiestas de promoción de 15 años, no las fiestas de fin de año, ya adquiere tu buen paquete promocional que, ¿cuánto por ciento de juicio? Son 50, 50 años de hoy. Sí, 50 años y ese 50% de juicio. El 50% de descuento, Tatiana, realmente, así que estamos en esa promoción hermosa para todo el público maravilloso, para novias, para las promociones, para todas ellas realmente, tenemos un paquete maravilloso. Qué bueno. Totalmente muy, pero muy cómodo. Excelente, así que ya sabes, puedes ir con tu mami, puedes ir con tu hermana, con tu amiga de promoción, así que adquiere estos paquetes que están totalmente de locura en este 50 aniversario, ya 50 años. 50 años de oro. Bodas de oro, ¿no? De Amaranto Olivos. Así es, Tatiana. ¿Y cómo lo celebramos, Amaranto? A todo dar tiene que ser, Tatiana, a todo dar. Tenemos que echarnos la casa por la ventana. Así es, el salón por la ventana. El salón por la ventana con cabellos y todo. Excelente, Amaranto. Estamos viendo ya, bueno, el peinado oficial que está quedando en nuestra secuencia de belleza. Los números aparecen en pantalla, si tú quieres recibir mayor información de las promociones y los paquetes que ofrece Amaranto, pues tú puedes comunicarse desde ya con Leila o Amaranto, ¿no? Estamos ya poniéndonos de pie para que nuestra candidata al Miss Turismo 100 Perú 2018 nos regale una pasarela. Aurimar, por favor. Claro que sí. Ahí está. Tiene que demostrar, Aurimar, todo lo que va a demostrar a su público. Por favor, adelante, Aurimar. Ahí tenemos la música tan bonita que nos acompaña. Tiene. Ah, gracias. Ahí está Aurimar. Ella luciendo realmente ropa sport, gracias a la boutique de Chica Chic, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí Aurimar, una más, por favor. Sígase usted luciendo. Ahí está, muy bonita. La actitud tiene que ver mucho, Amaranto. Mucho, realmente. Y mira que es su primera vez y cómo ella ya se está desenvolviendo con las pasarelas. Le pone muchas ganas a Aurimar. Así es, qué bonito. Realmente le pone muchas ganas. Y eso es lo importante de cada una de las candidatas que quieren, pues todas quieren la corona, pero siempre nada más hay dos, nada más. Entonces, en ese sentido, estaremos nosotros eligiendo Miss Turismo CIE Perú y a la señorita Miss Turismo Universo. Así que las candidatas, pues elegidas, nos acompañarán a Lima el próximo año para julio y luego irán a Argentina a competir a nivel internacional. Qué bueno, excelente. Muchos éxitos para ti, Amaranto, Leila. Estamos desde ya recibiéndote siempre en las secuencias de belleza. Y te debes al público televidente y la despedida oficial, por supuesto, en esta vez. Antes de agradecer siempre a usted, señora Maribel, que nos está viendo desde Lima. Muy agradecido realmente por participar en esta oportunidad y darnos, pues, lo mejor de sus diseños de moda que usted tiene. Y usted estará acá el 15 de diciembre conociendo a todas las candidatas en vivo y en directo para que usted las vista. Ella es la encargada exclusiva de realmente vestir las tres categorías, Miss TIN, Miss Turismo y Señora Turismo. Excelente, claro que sí, muy bien, excelente, gracias a, bueno, el agradecimiento y el saludo especial a la señora Maribel, entonces, ¿no? La esperamos en nuestra ciudad de Chiclayo. Gracias, Leila, también. Gracias, Tatiana, así es. Y a usted también, ¿eh? Gracias, claro que sí. Esperamos ese día. Ahí estaremos. Muchísimas gracias a Orimar también. De esta manera nos despedimos en la secuencia de belleza. ¡Gracias!